¡Hola pecadores! Bienvenido al canal de DOOS, wow! Estamos por primera vez en BG, en grabado, claro. Mi perla he sacado, no sé. Con el cazador de supervivencia, que no tengo ni puta idea de manejarlo en PvP, ni en PvE, ni en nada. Vamos, lo subí para saber qué hacía y yo donde voy con las rabias con este. No voy a coger rabia yo con este ni loco, vamos. Y bueno, a ver qué tal el nodo sale, a ver si me hizo unas macros así más o menos fáciles, pero vamos, yo no me puedo exponer igual que como hago con el DH, está claro. Y bueno, aquí parece que tenemos una panda de cagados por grupo. ¡Séptico! 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 20 20 20 21 22 23 24 25 25 25 26 28 29 30 30 30 30 32 32 33 33 33 35 37 34 35 39 40 40 Aún no puedo un Sabe Surgear. O está fuerte, mija. Está demasiado lejos. Está fuera, mija. ¡Vamos! ¡Vamos! Necesito aceptarme. ¡Vamos! 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 si todo es malo con el monje con el monje con el cazador supervivencia pero vamos que vaya el segundo en daño en la alianza me parece muy bien no el tercero en daño pero vamos me parece super heavy pero bueno ya está allí como coño ha llegado ya está allí puto druida ese en serio no 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 Bebiendo. 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 20. 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 increíble el daño que hago tío estando pero mendigo a no poder más vamos y aparte no tener ni puta idea de utilizarlo claro lo único que tengo bueno esto que me salió de puta chiripa vamos a ver quién lleva el puto oso como no ya está en su puta base y Joder, cuánto están defendiendo, macho Qué cojones Bueno, vamos a proteger bandera Ya ganamos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bien Mira que soy malo Me he quedado A ver Que me he quedado el tercero de la BG ¿En serio? Que me he quedado el tercero de la BG O lo demás son muy malos, que es muy posible O tampoco se me da tan mal el cazador de supervivencia Igual lo intentaré subir más Y bueno Dale like, compartid por las redes sociales Y como siempre digo yo Hasta luego pecadores Que me he quedado el tercero de la BG